Hilario Román, dirigente de la COCOPO, aseguró que en este momento están trabajando con acciones para determinar un plan de resistencia en el caso de los docentes que están en contra de las medidas adoptadas por la reforma educativa y en ese sentido explicó. Las organizaciones sociales con los padres de familia y con los estudiantes tenemos un diálogo para construir una plataforma de lucha que inicia el próximo 24 de agosto con un estallamiento nacional que se llama Paro Cívico Nacional y donde también estamos llamando a las madres de familia, a los padres de familia para que defiendan la escuela pública y también a todos los maestros para que no suban las evidencias a las plataformas, que no se presenten a la aplicación del examen y nosotros nos vamos a movilizar. Dijo que por lo pronto, en este momento, están adoptando la estrategia. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrone, reportera.